La quincuagésima edición del Festival de Doma y Folclore de Jesús María tendrá más presencia femenina de la habitual. Este año, mujeres jinetearán durante las primeras noches del certamen. La calle estuvo jineteando algunas mujeres, pero siempre acompañadas, haciendo dúo, ¿no es cierto?, en los caballos. Pero este año, por ser los 50 años, queremos que, bueno, que jineteen solas las mujeres, les vamos del lugar, ya que nos siguen corriendo los hombres para todos lados, las mujeres, así que les vamos a dar lugar también aquí en la jineteada a las chicas. ¿Cómo se las va a seleccionar a estas jinetas? Bueno, se están seleccionando, por supuesto, estamos en algunos lugares donde están participando ellas, entonces se va a ir eligiendo, porque van a ser nada más que 6, que van a venir 3 cerca de la provincia de Buenos Aires, en la zona de La Carlota, por ahí de la provincia de Córdoba, ya limitando, y 3 van a traer de la provincia de Santa Fe, que por allí de San Justo, por allá están haciendo una selección también de niñas para que vengan a jinetear. Y sí va a ser una sola categoría, va a ser en grupa, que es la categoría un poco más simple, ¿no es cierto?, la más práctica o menos peligrosa para las niñas. Lo mismo va a haber relatora de jineteada este año también, y bueno, las veterinarias que tenemos en el festival, ya hace varios años que están trabajando las dos doctoras veterinarias allí, así que la mujer se está imponiendo. Aquí en Jesumarí había una, la chica fácil, que montaba, ahora no monta más, trabaja esta niña, pero muy corajuda la chica, realmente hay que tener coraje para estar allá arriba y todo, pero bueno, hay que aceptar lo que es así. Mujeres de Temer, ¿no? Mujeres de Temer, exactamente. Mujeres de Temer